Perfect, brother. Gracias, Jesús. Con la manita, no se preocupen, después de esta canción se va a sentar. Dios es bueno, todo el tiempo y todo el tiempo. Dios es bueno, Dios es bueno, todo el tiempo y todo el tiempo. Cuando recuerdo dónde Dios me sacó, cuando recuerdo cómo me inventó, cómo me sacó, cómo me travió, cómo mi familia quedó en el cabrón. Cuando estaba depresivo, cuando vivir no tenía sentido, cuando parecía que nadie te comprendía, cuando creías que nada valía, del abismo salir no podías. El suicidio contestaba por tu vida, clamaste a Dios, Él te escuchó, de la depresión te libertó. Oye, Dios es bueno, todo el tiempo y todo el tiempo. Dios es bueno, Dios es bueno, todo el tiempo y todo el tiempo. Dios es bueno, Dios es bueno, todo el tiempo y todo el tiempo, Dios es bueno, Dios es bueno, todo el tiempo y todo el tiempo, Dios es bueno. Cuando recuerdo donde tú me sacó, cuando recuerdo cómo me liberó, cómo me sacó, cómo me cambió, cómo mi familia en la mesa oro. Cómo me salgo, cómo me cambio, cómo mi familia en la mesa ahora Él es mi roca, mi salvación, mi puente auxilio en mi tribulación Él es mi roca, mi salvación, mi puente auxilio en mi tribulación Sobre la roca, mi casa he construido, han pasado huracanes pero nada han destruido Ni lo material, ni la tribulación, me quitarán la mirada de quien me dio la salvación Dios es bueno, todo el tiempo, y todo el tiempo es mi iglesia Dios es bueno, Dios es bueno, todo el tiempo, y todo el tiempo Brian Dios es bueno, Dios es bueno, todo el tiempo, y todo el tiempo papá Dios es bueno, Dios es bueno, todo el tiempo, y todo el tiempo muchachos Dios es bueno, cuando recuerdo donde Dios me sacó, cuando recuerdo cómo me libertó Cómo me salgo, cómo me cambio, cómo mi familia en la mesa ahora ¿Cómo me salvo? ¿Cómo me cambio? ¿Cómo mi familia que la resauro? Dios es bueno, todo el tiempo, y todo el tiempo ¡Dios es bueno!